Yo no merezco tu amor, mas gracias oh Señor Pues que miraste en mi maldad, moriste en tu bondad Te amo Dios, te amo Dios, por darme tanto amor Te amo Dios, te amo Dios, no hay otro Salvador Tu sufrimiento en la cruz, me trajo paz y luz Te seguiré, te amaré, tu nombre alabaré Te amo Dios, te amo Dios, por darme tanto amor Te amo Dios, te amo Dios, no hay otro Salvador Amén